Bienvenidos amigos de YouTube A pesar de un día muy lluvioso estamos acá presentes Listo para comenzar con el capítulo 2 de este caso 38 Que es lo que va a pasar en el resto de estas vacaciones de verano Y tenemos a un asesino que enfrentar Pero falta un montón todavía gente Así que vamos a empezar Abrochemos nuestros cinturones No pestanen y sigan presentes ahí en su pantallita Porque esto es Criminal Case S.A. Y de esta forma vamos a comenzar Muy bien amigos vamos ya al capítulo número 2 ¿Pero qué? ¿Qué sucedió? Alan ¿Sigues ahí? Sí claro estoy acá No entiendo estábamos hablando sobre el asesinato de Adia Y de pronto todo se tornó azul Claro Eso no sería necesario si al menos la gente me escuchara Pero ustedes solo responden a provocaciones ¿Viste tú quien me arrojó esta pintura? Comisionado Alan Por favor arresta esta loca No pueden hacerme eso Tengo derecho a protestar Podrías protestar lo que quieras cuando me hayas quitado la pintura de la cara Tendremos una charla muy seria más tarde señorita Ah comisionado Alan Te estaba buscando ¿Podemos hablar de mi oficina por favor? Jones Al menos podrías saciarte antes de venir a trabajar ¿No te parece? Ah la tiene con Jones Taylor Kirby Nuestra sospechosa Más tarde después de una limpieza rápida Bien ¿Cómo va su investigación sobre el asesinato de la señorita Banks? ¿Alguna otra pista? Bien Tenemos varios sospechosos Ya sabemos que el asesino tenía como objetivo a Alia Le hizo un corte antes de arrojarla al agua Para asegurarse de que los peces la atacaran También sabemos que el asesino robó los peces de la universidad Alan encontró una pecera vacía en el anfiteatro Eso sí Ya veo ¿Saben del rastro del asesino desde la universidad hacia el lago? ¿Ya revisaron la gastronía Oil Top? ¿De la gasolinería señor? Es un famoso bebedero para los estudiantes que van y vienen del lago Jones Pero seguro que ya lo sabías ¿verdad? Por supuesto Alan y yo nos estamos preparando para ir ¿No sí Alan? Obvio amigo Claro que nos vamos Gasolinería Nueva escena Caso número 38 Masacre en vacaciones de primavera Capítulo 2 Bueno Vamos a tener mucho que hacer Pero primero vamos a hablar con Taylor Kirby A ver ¿Cuáles son sus razones? Ahora ¿Por qué Diablos me arrojó un bote de pintura señorita? ¿No sabe que atacar a un oficial de policía es un delito? Solo te pueden escuchar por medio de tus acciones Y yo necesito que me escuchen Esa fiesta en el lago debe detenerse Los estudiantes están contaminando un precioso recurso natural con sus latas vacías y sus pizzas y... Con todo Están pisando las hermosas flores con sus chanclas Como esa tal Madison Como si no fueran más que margaritas Eh... Pero no puede evitar notar que usted también lleva chanclas Pero no las uso para pisotear la naturaleza Lo siento pero ¿Se da cuenta de que también hubo un asesinato ahí? ¿No debería ser eso más importante? Seguro Eso es muy desafortunado Pero eso implica más contaminación ¿Y saben cuánto daño pueden causar las pirañas? No puedo creer que todavía no las hayan capturado todas Y obvio Taylor Kirby usa sandalias Al igual que Madison Springer Bueno Esa chica es algo intensa Pero al menos tiene razón en algo Llamemos a Ramírez Y vemos cómo le está yendo en el lago Hay que capturar esos peces ¿Sí? Oficial Ramírez a su disposición Ramírez ¿Cuál es el estado de las pirañas que escaparon? ¿No las capturaron todas? ¿Capturado? Pero el comisionado Alan dijo que solo tenía que asegurarme de que nadie se metiera al agua Yo no puedo capturar a las pirañas Está bien No te asustes Solo asegúrate de que nadie se acerque a la orilla Bien Alan Supongo que deberíamos encargarnos de esos peces más tarde Pero por ahora debemos centrarnos en atrapar al asesino de Alias Tienes razón Quizás deberíamos volver al anfiteatro El asesino tomó los peces de ahí Puede que haya algo más ahí Escritorio de Estudiantes Nuevecena Vamos a continuar Bueno Ahora sí Vamos a ir primero a la gasolinería Adelante La primera es la adorable Isabelita Isabela Te mando un fuerte abrazo para vos Empecemos Tenemos Avión Insignia sucia Vamos Cono de tránsito Trampa de osos Bocado Y una hielera Listo Perfecto Vamos Quien podrá decir lo que quiera Pero no veo que relevancia pueda tener esa gasolinería que en nuestra imbécil ¿Qué? ¿Crees que tiene razón? Ah, entiendo Esa hielera se parece a las que vimos en el lago ¿Crees que sea algo interesante ahí dentro? Lo vamos a ver ¿Y qué hay con esa insignia de empleado que recogiste? Hay tanta gracia en ella Es difícil descifrar lo que dice ¿Quieres intentarlo, Alan? Lo haremos Vamos a intentarlo Continuemos Bueno Después de un breve comercial Vamos a hacer las examinaciones Vamos con la hielera A ver que encontramos Encontrar Vamos Escamas de pez Bien Cubos de hielo y cervezas Perfecto Pero para qué pudieran usarse estas escamas ¿Cócteles de pescado? Oh, te refieres a Tienen la naturaleza que llevemos estas escamas de pez al laboratorio Cocteles de pescado Continuemos Bueno, a quien no le gustan los cocteles Bueno, vamos a ir a la insignia Vamos Decodificar 4U 6J No Otra O B D I ¿Listo? ¿Listo? Hacemos mucho con esa información ¿No podrían haber usado mejor el nombre de la persona? A menos que empleen robots Pero dudo que puedan pagarlos Tienes razón La gasolinería debe haber declarado a sus empleados Volvamos al laboratorio Y busquemos ese número en los registros estatales Muy bien Adelante Bien Pero antes de ir al laboratorio Tenemos que examinar los escritorios de los estudiantes Y por lo tanto seleccionaremos a Adrián Adrián Hace muchísimo que no te elegí Te mando un fuerte abrazo Y por fin te pude encontrar Sos un nuevo seleccionado Tenemos libreta Papel rajado Estatua Estatua Reloj Ventana Y póster Excelente Y a ver cuánto nos da el mono 100.000 puntos extra Jaja Muchísimas gracias Bonito Bien Veamos que tenemos aquí Ese papel rasgado No debería ser problema Para un adicto a los rompecabezas Como tú Alan ¿Verdad? Obvio que no amigo Con respecto a esa libreta Ah La firma de la víctima Pero alguien arrancó la página En la que escribió ¿Tienes los tuchos de polvo Alan? Porque creo que lo necesitaremos Obvio que sí Lo tengo conmigo Continuemos Te dije Adrián Adrián Núñez Te mando un fuerte abrazo De Argentina para Costa Rica Vamos a empezar primero Con el póster Con suel que tiene acá A restaurarlo chicos Tenemos un Ah Mira esto El póster que estaba hecho pedazos Era en realidad un pocheto Para la elección de la reina de graduación No puedo creer que las estudiantes Hagan campaña para obtener ese título Oye Pero si es la víctima La que estaba en el pocheto De modo que Adrián Estaba compitiendo Por el título De la reina de la graduación Lo cual significa Que ella estaba compitiendo Contra Madison De cualquier manera Dudo que lo haya tomado muy bien Hablemos con ella Adelante Una competencia Para saber Quien será La próxima reina del baile Lo sabremos eso En el último caso Hablemos con Madison Ah Encontraron Uno de esos estúpidos Folletitos Sean los suyos O los míos Los dos terminan Hechos pedazos Madison ¿Por qué no nos dijiste Que la víctima Era tu principal rival En la elección De la reina de graduación? ¿Principal rival? Nos dicen como si Ser la reina de la graduación Fuera realmente importante Bueno de hecho Pensé que deseabas ganar Esa corona Más que ninguna otra cosa En el mundo Ay por favor Disfruto ser popular Y si Quiero ser la reina Del baile de graduación Solo para saber Que se siente Para pejar Para ser valorada Por mi belleza Y mi encanto Pero realmente Creen que mataría Alguien por esto No me educaron De esa manera Comisionado Esta competencia Es exactamente Como Un globo de chique Un momento Está inflado Y en el siguiente Desaparece Esta se hace La inocente Como siempre Madison Springer Masca chicle Ah pero esta Madison Si que es Demasiado Inocente Bueno se hace También Bueno ahora La libreta Bien Hasta ahora Va grabando bien Mensaje de la víctima De modo que La libreta Que encontraste En el anfiteatro Fue usada Por la víctima Para escribirle Un mensaje A Michael Fletcher ¿Qué tal eh? La nota dice Michael Si no dejas De jugar A ser dios Ahora mismo No tendré Otra opción Que informarle A la decana Lo que haces Es horrible Espera Esto significa Que Michael Si conocía A la víctima Y claramente No eran amigos Vayamos a encararlo Alan Ok Vamos El peinado Ese De De Michael El peinado De Michael Me recuerda Un poco A Big Man ¿Se acuerdan De Big Man? Hola de nuevo Michael ¿Sabes? El comisionado Alan Me preguntaba Sobre esa nota Que Alia Te escribió ¿Por qué ¿Por qué no ¿Por qué no mencionaste Que conocías A la víctima? Estaba tan emocionado Con todo lo que Reconocí Con esto que no Reconocí Su nombre Primediato Lo siento De cualquier modo No conocí mucho A Alia Vino a verme Al final De una clase De biología Me preguntó Si tenía Chicles De modo Que le di Algunos Pero me pareció Que quería Algo más Parecía estar Fascinada Con mis tirañas De modo Que le conté Cómo intentaba Alimentarlas Con mamíferos Etcétera Creí que iba A asombrarme Pero Creo que No vio El valor científico De todo esto Como sea Posteriormente Siguió viéndome A verme Y me exigía Que detuviera Mis experimentos Como si pudiera Dejar de trabajar En mi tesis No entendía Razones A lo absoluto Y ahora La mujer Que quería Que abandonara Sus experimentos Muere Víctima De los dientes De tus propias Pirañas Bueno Eso Solo demuestra Que la ciencia Se mueve De formas Incomprensibles Comisionado ¿Soy yo O Michael Es muy espeluznante? Si Si por mi fuera Yo lo hubiera puesto Tras las rejas Quiero decir Eso seguiría Si quisiera ver Si sus bebés Pueden comerse A un ser humano Completo Estoy seguro Que después De un tiempo Se han de haber Aburrido De las ratas Y bueno No saquemos Conclusiones Oh Creo que Tienes razón Necesitamos Más pruebas Antes de juzgar Y tienes razón Hemos recibido Información Muy útil Si Michael Le ofreció Goma de máscara A Alia Significa Que la consume A tanto Hablar de chicle Me dan Tanta gana De comer Uno Ahora Justo Por fin Nos descubrimos Que Big Man Come chicles Bueno chicos Solamente Tenemos 12 horas Para las escamas De pez Y 3 horas Para la insignia Así que gente En un breve rato Nos vemos Muy bien 12 horas después Empecemos a ver Los resultados Vamos con las escamas Gracias a la piraña Todos los que me rodean Están locos Esa es la única Explicación Ah Buah Alan Acertaste al Revisar la hielera Y encontraste las escamas La única forma En la que pudieron Haber llegado Hasta ahí Es que el asesino La haya usado Para llevar A las pirañas Exacto amigo De hecho Eso es bastante Inteligente Si no fuera Por ti Alan Nadie La habría mirado Dos veces Pero sabes que El asesino Debe ser fuerte Lleno de agua Y con peces Esa hielera Debe haber pesado Al menos 15 libras 6,8 kilos Ah En serio Definitivamente El asesino Está en forma Debe hacer ejercicio Con frecuencia El asesino Es atlético Bueno Alan Ya sabemos Que dos de nuestros Sospechosos Encajan en el perfil Atlético Madison Es la capitana De las porristas Y todos sabemos Que esas chicas Están realmente En forma Obvio Y como mariscal De campo De las perdices No hay duda De que Chave Es fuerte Perfecto Ahora solo tenemos Que descubrir Si algún otro Sospechoso Podría tener La fuerza necesaria Para transportar Esa hielera Cat Baker Y Madison Springer Son atléticos Y que raro Con Nathan Le puso Brutus A la piramia Me recuerda Al personaje De Popeye El marino Se recuerdan A Brutus Bueno Basta de chachara Vamos a ver La insignia A veces Es bueno Que las computadoras Hagan todo el trabajo Tengo los resultados Alan La insignia De empleado Que encontraste En la gasorinería Pertenece a Chad Baker ¿Chad? Me sorprende Que tenga un empleo De medio tiempo Pensé que se pasaba Dos días Entrenando Con las perdices ¿Qué tal si le preguntamos Acerca de esto Alan? Ok amigo Continuemos Bueno A ver Que tiene que decirnos Nuestro mariscal favorito Oh Hola Comisionado Alan ¿Hay algún problema? ¿Tienen gasolina Para su patrulla? No Gracias El comisionado Alan Se pregunta ¿Hace mucho Que trabajas aquí? No Empecé Hace un par de semanas Trato de ahorrar Delgo de dinero Para invitar a Madison Al valet de graduación Y esto no saldrá barato Necesitaré ropa Y zapatos adecuados No voy a ir a recogerla Usando estas horribles Chanclas ¿Verdad? De hecho No creo que le importe tanto Pero seguramente Ustedes lo saben mejor Ah claro Como sea Chad Estamos seguros De que el asesino Debió haber pasado por aquí Para ir y venir del lago ¿Viste a alguien sospechoso Por aquí hoy? No No vi nada Lo siento Me tomé un descanso Extra largo Para ir a la fiesta Con Madison Al lago De modo que Eh Pues No estuve mucho tiempo aquí Bueno Chad Baker Usa chanclas Más tarde En la estación De policía Comisionado Alan Los he estado buscando Por todas partes Necesito ayuda Me robaron mi cámara Si ¿Y? El comisionado Alan No se encargará De problemas De delitos mayores Tendrás que hablar Con el departamento Correspondiente Pero necesito recuperar Esa cámara Tiene todas las imágenes Del día Miren Hay algo Hay algo en esa cámara Que realmente querrán ver Ustedes también Comisionado Alan ¿Ah sí? Si se tratan de los senos De las estudiantes No gracias Ya estoy viejo Para esas cosas No La cámara Estoy seguro Que la cámara Firmó al asesino De esa chica ¿En serio? Bueno Tenemos que analizar Eso más El próximo video Porque el capítulo 2 Se culminó Nos vemos la próxima Amigos Volvamos a la pantalla Grande Bueno Así que Con un Así que Con un Posible Con una posible Evidencia De ahí De la cámara De nuestro De nuestro Camarógrafo Estrella Bueno Terminamos con este Capítulo 2 Pero nos vemos En el próximo video Con el capítulo 3 A ver si podemos Arrestar ya Al asesino Amigos Nos vemos pronto Esto fue Criminal Case S.A. Así que Muchísimas gracias Y nos vemos Hasta entonces 2 . . Gracias por ver el video.